Punto, novedades. Como ya sabéis, mañana hay elecciones. Siguiendo nuestra costumbre, hemos de decidir primero, quién se presenta a punta. Segundo, quién se presenta a lúteras. Tercero, si hay alguno que quiera meterse a monja. Y cuarto, si hay alguna que le interese ser marimacho. Primero, entonces, quién se presenta a punta. Perdonadme, es una cuestión de orden. Vamos a elegirnos de esta vez también al don del pueblo, porque mi hermano ya está alto. No, no, está alto. Ese es un embolgado en el que nos metían los hombres porque decían que nosotras teníamos más sensibilidad y que distinguiríamos mejor al tonto que nos podía dar más juego. Pero este año, eligen ellos, que nosotras ya tenemos bastante color nuestro. Yo quería comentar otra cosa. Es que tengo una amiga que le ha salido un nombre en el barcal y no sabe si para tener relaciones con él hace falta un acuerdo aquí de todas nosotras o hay libertad. Falta una aurora que diga esta lo que es, es una fresca. Esta lo que es, es una fresca. Hombre, yo no creo que un acuerdo haga falta, pero lo importante es saber si la relación la hay o no la hay. Tienes que ser por acuerdo, tampoco se ha habido tantos hombres en los bancales. Bueno, vamos a dejarnos esas cosas y seguir el orden del día. A ver, puta, entonces, ¿te animas otra vez, Mercedes? ¿Eres que va a por acá una Mercedes? Tú venga. A mí me da igual, no llevo ya tres ejercicios. Tenía que salir otra vez. Si no salías, no te quedabas a gusto, ¿eh? El único personaje que te faltaba. Que sigas, que no me sale. ¿Cómo que no te sale? Me has pensado, venga. De puta, hace mucho tiempo que no hago. A mí me da igual. Llevo ya tres ejercicios, pero si nadie quiere el relevo a mí, me da igual. ¿Podría interesarte a ti, Mercedes? Mujer, siendo la prima del cura, no sé si yo es lo más propio. Anda, hija, ¿y qué más da? Bueno, que sí da. Claro que da. Pues haría lo mismo que hace con su tío, pero cobrando. Bueno, si no pones inconveniente, te elegimos por aclamación, ¿eh, Mercedes? Por mí, si no se cansan los nombres. ¡Bien! Porque no ha pasado. Ya te encargarás tú de que no. Elegida por aclamación. Segundo punto, adulteras. Yo aquí haría una salvedad. Las mujeres de los barrios civiles no deberían entrar a la elección, porque sabiendo el carácter que tienen los hombres, me parece un riesgo, ¿verdad? No, no nos importa. Sabrán mucho ustedes que ni siquiera venimos a las reuniones normales, pero como ahora parece que hay ambiente en el pueblo, pues tampoco queremos pasar por tontas. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!